Buenas amigos, bienvenidos. Continuamos con esta revisión de Pro Evolution Soccer 2013 más PSD tiene esta oportunidad especial de porteros, muchachos. Con Mandanda seguimos. Mandanda es el portero del Olympique de Marsella. Número 30 ocupa Mandanda. Es un portero francés de 27 años con 1 metro 85 centímetros de estatura, 82 kilogramos de peso diestro y una valoración general de 85. Destaca por su técnica y entereza. Es solamente portero, no tiene nada que mostrar en características especiales y destaca aquí en sus habilidades por su equilibrio, potencia de tiro, salto, resistencia a las lesiones, regularidad, fortaleza mental, juego en equipo, defensa, habilidad de portero, capacidad de reacción y fuerza explosiva. El Morocho Mandanda. Número 30 del Olympique de Marsella. Francés. Ahí está, Mandanda. Ocupa unas Predator Lettlesons 2. Mandanda. Ivory Touch Synthetic, Ray Green, Black y Electricity. Los colores. Bonitos botines. Bien, muchachos. Ahí estaba entonces Mandanda. Ahí está la animación del saque de puerta de Mandanda. Con este especial de porteros. Bien, nos vemos en un próximo clip. Que estén super. Chau chau. Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción.